Hola Santo, hola María, seguimos acá desde Bariloche trabajando duro para llevarle el pronóstico de fondo Algunas nevadas sobre el agua de Guapi de fondo, bien de fondo arriba en las montañas Así que es una buena noticia para la gente acá de Bariloche Allá van a seguir con calor, por lo menos dos días más, así que aprovechenlo, sigan de manga corta Les dejo un beso